Ah, ah, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra todo No quieras pensar en solo de mirarte Con esa sonrita que me hizo terminar Intiéndote decir las frases que me hizo sentir que yo era algo especial Hacerte que con tu cuerpo desquitaré el frío de mi soledad Hacerte robarte un beso y encender mi cuerpo y no me voy a parar No quería estar sin más, no quería estar sin más No quería estar sin más No quería estar sin más Vente, Vasa... Tau No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías lastimarme No querías lastimarme, no querías lastimarme